Con ustedes, la promoción quinto de secundaria, promoción 2023. ¡Adelante! ¡Vamos, quinto! ¡Vamos, quinto! ¡Vamos, quinto! ¡Aquí va! ¡Selera! ¡Vamos chicos! ¡Aquí va! ¡Vamos chicos! ¡Aquí se me pide este colegio! ¡Bienvenido a todos! ¡Aquí se me pide este colegio! ¡Bienvenido a todos! 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 ¡Vamos! ¡Vamos a los dos! ¡Vamos a los! ¡Vamos! 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 ¡Es no recuerdo! ¡Agita de alcanzar! ¡Es no la esperanza! ¡Gracias! 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 para este evento, para este camino, es la estrella, un tránsito de aparecimiento y ha hecho muchos jugos de felicidad con 15 años. ¡Cállamos! ¡Vamos a producción! ¡Orgullosos de ustedes que les dejamos a la mejor! ¡Eso! ¡Orgullosos de ustedes que les dejamos a la mejor! ¡Orgullosos de ustedes que les dejamos a la mejor! ¡Orgullosos de ustedes que les dejamos a la mejor! ¡Gracias por este abrazo, por favor! ¡Por todo este cariño entregado por el tiempo! ¡El esfuerzo de presentar ese cariño por el colegio de sus hijos! ¡Adelante! ¡Ahora sí, goberto! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Eso! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!